de abandono educativo temprano, formulado por doña Ascensión Ludeña López, del Grupo Parlamentario Socialista. Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Ludeña. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señora consejera. El porcentaje de población que ha terminado como máximo la ESO ha vuelto a subir en la región en 2016 hasta el 25,4%. La segunda, mayor tasa nacional después de Baleares. ¿Qué medidas va a adoptar la Consejería de Educación y Universidades ante el aumento de la tasa de abandono educativo temprano? Muchas gracias, señora Ludeña. Para contestar, tiene la palabra la señora consejera de Educación. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Ludeña, en primer lugar, disculpe si antes la he mencionado, pero como ha señalado el señor Albulo, que habían firmado la moción de reprobación todos los grupos, pues por eso me he referido a usted. Esta consejería es consciente del problema que representan las cifras de asentismo y abandono escolar temprano de nuestra región. En 2004 alcanzaron un máximo de 43,6 y ya en el año 2015, en el último trimestre, teníamos 23,6. Inexplicablemente, la EPA nos ha dado la cifra de un 1,8% más y tenemos el 25,4. Desde luego, estamos obligados a revisar los esfuerzos que se están haciendo, que se venían haciendo con el Plan Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Asentismo y, por supuesto, que vamos a seguir trabajando en apoyo para bajar estas tasas de abandono. Hay 38 comisiones en los 38 municipios de la región. Vamos a seguir trabajando con todos ellos y, desde luego, intentaremos que también haya más comisiones en el resto de municipios. Gracias, señora consejera. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra la señora Ludeña. Señora consejera, como se dice en mi pueblo, no me disgusta que usted me tenga en sus pensamientos. Eso quiere decir que tiene en cuenta las consideraciones que desde esta tribuna le hacemos desde el Grupo Parlamentario Socialista para mejorar la calidad de la educación en esta región. No son más que eso, señora consejera. Hablamos de política y de gestión política, que es para lo que estamos aquí y para lo que nos pagan. Estábamos con la tasa del abandono educativo temprano. Hemos dicho que la población que ha terminado como máximo la ESO ha vuelto a subir en la región hasta el 25,4%. Este primer semestre ha alcanzado niveles de hace dos años y, en este último trimestre, el 25,4% solo debajo tenemos a Baleares. Yo creo, señora consejera, que este dato es muy preocupante. Hay un retroceso a niveles de hace dos años en contraposición con comunidades autónomas como el País Vasco, donde la tasa es del 8,7% y Cantabria, donde la tasa es del 10,4%. Cada día, con ese 25,4% nos alejamos más del objetivo marcado por la Unión Europea para el año 2020, que, fija, el abandono escolar temprano no debe ser superior al 15%. En años anteriores, cuando aumentaba la tasa de abandono educativo temprano, se le achacaba al trabajo fácil y rápido creado por la burbuja inmobiliaria. Ahora, con las altas tasas de paro en esta región, ¿a qué se debe el aumento en esta tasa de abandono educativo temprano? ¿Qué medidas se está adoptando la consejería ante esto de momento? Y, aunque usted lo niegue, señora consejera, las medidas que conocemos y que afectan no son alabadoras para el futuro de la educación en esta región. Tenemos, aunque no le apetezca escucharlo, más recortes, más aumento de alumnos por aula, que dificulta la atención individualizada al alumnado, menos profesores, menos ciclos de formación profesional, menos plazas en FP y más reválidas. Revalidas y ranking de centros, reválidas que van a volver a hacer que aún haya un aumento más significativo de la tasa de abandono educativo temprano. Señora consejera, ¿ha elaborado un diagnóstico de la situación en la región de Murcia? ¿Hay un informe para conocer comarcas y zonas de nuestra región, atendiendo a una evaluación reciente del aumento de la tasa y completando causas y consecuencias? Señora consejera, los elevados niveles de abandono educativo temprano van a repercutir en el futuro de la población joven y van a repercutir en el futuro de esta región. Son motivos de creciente preocupación. Usted, la primera comparecencia que tuvo en esta Asamblea, dijo que eran fruto de planes anteriores, de leyes previas a la ONCE, y dijo así que volvían amargos los frutos. Que, a pesar de la inversión en la educación, se había duplicado en España en años anteriores los resultados, que incluso habían empeorado. Y usted habló de su reforma valiente. Estas son sus palabras, señora consejera, y nos traen estos datos. Un 25,4% de tasa de abandono en la región de Murcia. Los segundos, por la cola. Usted se comprometió, y está en el diario de sesiones, a usted se comprometió a poner el énfasis sobre la lucha contra el abandono educativo y el fracaso escolar. Díganos aquí, señora consejera, qué medidas se ha puesto en marcha y no lo haga como el señor Carrasco esta mañana, poco a poco. Hágalo en serio y rápido. Muchas gracias. Gracias, señora Ludeña. Para réplica tiene la palabra la señora consejera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Ludeña, pues yo le agradezco, de momento le agradezco sobre todo el tono de la intervención. No estábamos acostumbrados a veces a ese tono. Mire, efectivamente, ha ido un repunte al que usted alude y que es innegable. De un 1,8% ya lo he señalado yo. Y, desde luego, nosotros no estamos contentos ni conformes. Y le puedo decir que, además, he extrañado porque en el cuarto trimestre de 2015 los datos eran bastante más halagüeyos. Probablemente, a luz de usted al empleo, pues, mire, pueda ser que también sea. Y esperemos que sea por eso, aunque vamos a seguir trabajando. Desde luego, ahora se lo diré. Porque también hay un dato favorable para esta región, que es la reducción del desempleo juvenil en un 12%. A lo mejor ha tenido algo que ver. En cualquier caso, y con independencia de eso, nosotros vamos a seguir trabajando en los planes regionales, como le hemos dicho. Y, desde luego, no vamos a dejar hasta conseguir, por lo menos, la cifra que señala la Estrategia Europea 2020, que es el 15%. Que también es mucho. Habrá que ir a por más. Dice la estrategia estarán incluidas en el tercer plan regional que estamos elaborando y que les voy a presentar en octubre. Por lo tanto, en esa época, dentro de unos días, se presentará. Sí que hay más medidas. Pues, mire, la convocatoria para este lunes, 3 de octubre, de la Comisión Técnica del Pleno de la Mesa Regional de Asentismo, donde saben que están representadas varias consejerías, la Federación de Municipios y en la Fiscalía de Menores. También se ha constituido un grupo de trabajo interno en la consejería, con gente de todos los ámbitos que tienen que ver en estos temas, y para tratar de la detección, diagnóstico y actuación para reducir esa tasa de abandono. Potenciar la FP básica, y lo vamos a poner en marcha ya, dentro de unos días. Es importante establecer puentes de unión entre diferentes estudios y así lo vamos a hacer. También la formación profesional y la educación de adultos, haciendo una oferta más atractiva y mejor adaptada a las demandas de los alumnos, trabajando con los directores que nos lo han pedido. Mejorar el modelo de aulas ocupacionales, mediante un nuevo plan experimental más flexible. Regular normativamente la atención al alumnado con necesidades de compensación educativa específicas y de aprendizaje, etc. Elaborar un plan regional de mejora de la lectoescritura. Podría explicarlo, pero no me va a dar tiempo. Incrementar los recursos destinados a ayuntamientos y centros educativos para apoyar proyectos específicos dentro del Programa Operativo de Fondo Social Europeo. Por lo menos que no haya que quitar las ayudas, como se ha quitado últimamente en Molina de Segura, algunas ayudas. Apoyar la atención a las necesidades de compensación educativa. Incrementar las acciones formativas para el profesorado, ayudándoles a tener mayor capacidad para poder detectar esta situación. Impulsar la implicación del compromiso y el apoyo familiar. Potenciar la acción tutorial. Aumentar el número de centros en el programa de aprendizaje integral. Reforzar la orientación académica y profesional. Y potenciar la educación a distancia. Para todo ello, se va a dedicar el tiempo a este grupo que acabo de decirle. Y vamos a seguir colaborando, como le decía, con los ayuntamientos de toda la región. para, entre todos, poder atajar esta situación que, desde luego, para nada nos gusta en la Consejería de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Bien, pues hemos sustanciado todas las iniciativas previstas para la sesión de la tarde. Por lo tanto, se levanta la sesión. Eso es lo mejor. Muy bien.